Es madre, amor, que luchan con los ojos, pero sin perder todo el control Hay que morir de amor y antiguo, sentir la vida y sentir que si hay grito Hay que morir de toda la noche, hay que perdernos sin guardar ni su reloje Hay que vivir como el último día, pase lo que pase y que siga la alegría Acabaron los cubos y llegaron los jefes frescos De la área los tres empresados, me tienen miedo los tramposos como si fuera un abogado Cuando se echa el anuncio iludino, igual que el instinto del patino Y nadie quiere donde andaba, pa' calmar el tiempo de esas viejas que lloraban Y no es que alguien presumiendo solo, no, no, y eso está sin dependo Más de uno que yo, un par de meses, avanzado como los bichos japoneses Este negocio está lleno de cojones, no me paran, son llenos de excepciones ¡Otra vez pasó! ¡Otra vez! ¡Otra vez!